Mi nombre es Loraine Garrido, tengo 18 años, vengo de Higüey y voy a cantar. A mí siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado lo que tiene que ver con el arte. Yo dejé de cantar por mucho, mucho tiempo, por miedo a como que alguien me pudiera rechazar. ¿Y cómo tú te sientes en cuanto a tu acto? Me lo preguntaba. Bien. Con nerviosa. Nerviosísima. Nerviosísima. Cuando yo canto, yo me siento como nueva, como que tengo energías. Yo siempre digo que mientras yo tenga vida, yo sé que yo voy a seguir amando cantar. No tengas miedo con los jueces, que son como unos amigos. Simple y llanamente, concéntrate más en darle todo lo que tú tienes al público, ¿ok? El escenario es tuyo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Loraine. ¿Cuál es tu talento? Yo canto. ¿Cantas? ¿Quién te inspira a cantar? Mi mamá, mi familia, que siempre me apoyan. Están conmigo. Qué bueno. Es un reto porque yo estoy muy nerviosa. Realmente estar nervioso es completamente natural. Por eso quiero que respires profundo, relájate, diviértete y bienvenidas. Gracias. 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán hasta mil años y muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Bravo, Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbaraza! ¡Qué linda! ¡Bárbara! ¡Madre mía! ¡Bárbara! ¡Qué feeling! ¿Tú sabes qué? ¡Otra! 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 ¿Tú sabes por qué este teatro completo está pidiendo otra de ti? Porque esa voz no puede ser solamente una vez que el país la escuche. ¡Tiene que ser muchas veces! ¡Qué forma de poseer al público a través de tu garganta! ¡De verdad que sí! Una canción tan cantada, tan recantada, tan recontracantada. Y tú la agarraste y la hiciste tuya. La cantaste desde ti, desde tu historia, desde tu cuento. Estaré acechando las carteleras porque quiero estar en tu concierto aplaudiéndote de pie. ¡De pie! ¡Excelente! Y por eso te doy el primer sí de la noche. Yo te voy a dar el segundo sí. Para mí es un absoluto, completo, rotundo e irreversible sí. Como todavía tengo sabor a ti, te doy un sí. ¡Bravo! Hola, gracias por disfrutar de nuestro contenido en Dominicana's Got Talent. Si no te has suscrito, este es el momento. Dale ahí abajo. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!